Bien, me encuentro en la situación de que yo he importado datos de una fuente externa, la que sea, los tengo aquí, he trabajado, he sacado algunas conclusiones, he separado los diferentes datos en las diferentes columnas, en la celda, lo tengo todo muy arreglado, he hecho gráficos, etcétera, y ahora yo guardo, si yo guardo este libro, archivo guardar como, lógicamente me va a proponer un nombre nuevo, yo le voy a decir pues datos estadísticos y va a ser un libro de excel, por ejemplo, vamos a ponerle aquí el nombre que el ipc, que está todo relativo al ipc, bueno, me lo he grabado en excel, pero también podría ocurrir que yo una vez haya trabajado con estos datos, me pidan que lo intercambie, que lo enviemos pues para ser utilizado pues en algún otro entorno, bueno, en estos casos pues yo tengo siempre la posibilidad de guardar como, de exportarlo, no como al tipo de libro de excel, sino a cualquiera de los diferentes sistemas que después podrían ser, útil el que se utiliza, por ejemplo, podría crearme una página web directamente desde este archivo, o podría intercambiar, enviarlos a otra persona con formato texto, o en formato csv, que vemos que es un, digamos, un formato pues que se utiliza en muchísimas ocasiones en estos casos, para intercambiar datos que unos lo van a utilizar pues para ver a través de un programa, a través de una página web, a través de una utilidad, o yo quiero trabajarlos con el excel, bien, en este caso concreto pues puedo guardarlo como campos delimitados por comas, que es el tipo de csv, y ya vemos que efectivamente en el momento guardamos, pues nos va a decir, pues que van a ocurrir algunas incompatibilidades, por ejemplo, que el archivo es un único, es un único archivo csv, con lo cual no va a soportar, por ejemplo, el tener varias hojas, va a tener solamente una hoja, es decir, que si yo tengo datos en la hoja dos, hoja tres, etcétera, pues esos no se van a guardar en este archivo, bien, y algunas otras limitaciones como los caracteres, el juego de caracteres, etcétera, etcétera, bueno, yo acepto en cualquier caso porque lo que quiero es obtener este fichero para enviarlo en bruto pues a, pues a otra, a otro programa, o a otro, o cargarlo en un, en otro procedimiento, y vemos efectivamente aquí, que si nos vamos a la, a la i, pues nos ha creado un fichero ipc, que es csv, aparte del que tengo este, yo sigo conservando los dos porque lo he guardado, digamos, como este, y lo he guardado como csv también, entonces tengo aquí los dos archivitos, bien, todos, cualquiera de ellos dos están definidos como, si yo le doy doble click, se va a abrir el, el, se va a abrir el excel, para ellos, vemos, no obstante, que los dos iconos son sensiblemente diferentes, uno es un excel, digamos, de per se, es un xlsx, y lo otro es un csv, que el entorno lo reconoce como, como archivo, que no es de excel, pero que en caso de doble click, lo abrirá con excel porque lo entenderá de alguna manera, bien, en este caso además, podemos ver que si lo abrimos con el, con el blog de notas, por ejemplo, veremos que en este caso, como es un archivo que lo hemos guardado como csv en un entorno de instalación del excel en castellano, en español, vemos que efectivamente lo, el carácter de separación entre un campo y otro es el punto y coma, es decir, que aunque es un archivo de formato csv, campos separados por comas, como estoy en este entorno, pues es, en realidad utiliza el campo, el carácter punto y coma, por respecto a que la coma es lo que utilizamos nosotros normalmente para, para el decimal, para los decimales, no es así en el entorno anglosajón, en el cual utilizan el punto como, como, como símbolo de, para separar los decimales y entonces utilizan la coma para los miles, que digamos que no es importante en este caso, y para guardar el formato csv. bueno, nosotros tenemos que hacer ahí una pequeña transformación, cuando estemos guardando o cuando estemos abriendo, exportando o importando datos en formato csv, tenemos que tener esto en cuenta, pero en resumidas cuentas con estas pequeñas precauciones de, que las podemos solventar o en la configuración del programa o, una vez haya importado los datos al excel, haciendo una pequeñita conversión de separación del texto de columnas, pues ya puedo transferir datos, pues en entornos, pues muy, muy diferentes entre sí y transferir esos datos, hacer trabajos previos, utilizar la potencia del excel y volver a enviar los resultados, pues al otro, a la otra parte del proceso. ¡Gracias!